para hablar un poquito de lo que todos los argentinos vamos a vivir este próximo domingo, jornada de elecciones en todo el país. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Mauricio. Hola, ¿cómo están ustedes allá en Mendoza? Espero que muy bien, con este clima que empieza a visorar el verano, ¿no? Sí, sí, días de calor ya se sienten aquí en la provincia. Mauricio, desde ya, gracias por sumarte. Vamos a hablar de las elecciones y de este clima como generalizado, que vemos un poquito, ¿no?, a la hora de votar en estos últimos tiempos. Poco entusiasmo, poca participación, como una gran apatía, ¿no?, a nivel social de lo que representan estos candidatos para nosotros. Desconocimiento también de todos los candidatos que hay. Sí, sí. Sí, realmente yo creo que estamos en un momento complicado, ¿no? Venimos de años, en realidad, donde la gente está sin saber exactamente qué votar, porque no es como sucedía históricamente hace bastantes años ya, que uno sabía que votaba a un determinado partido por las ideas políticas que tenían. Hoy en día vemos que los gobiernos, digamos, van haciendo lo que van pudiendo y no tienen un plan específico y los candidatos, además, se dedican más a hacer publicidades donde suelen hacer bastantes ridiculeces o terminan hablando mal del otro en vez de entrar en plataformas políticas. Bueno, de hecho, te comento, Mauricio, que aquí anoche en Canal 7, en el programa Séptimo Día, tuvimos un debate muy importante con dos de los candidatos de las fuerzas políticas más fuertes aquí en Mendoza, que son, por un lado, Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Agasti. Fue un debate con una producción muy, muy importante, ¿no? Pero, en definitiva, ellos no dijeron propuestas y se encargaron de, quizás, echarse la culpa unos a los otros y decir, vos estás mintiendo, vos no estás diciendo la verdad. Los conductores intentaron darle respuesta al pueblo, que es lo que se esperaba del programa, y no pudieron llegar ni siquiera a contestar las preguntas que le hacían los periodistas por las diferencias que tienen cada uno que realmente están muy enojados entre ellos. Sí, con un tono muy elevado se contestaban, era como una pelea. Y eso nos llega mucho a nosotros a la hora de ir a votar y decís, ¿pero qué hago? ¿A quién elijo? ¿Qué país le dejo a mis hijos? Tal cual, miren, si yo tuviera que decir cuál es la enfermedad social que sufrimos los argentinos, es no hacernos cargo, echar la culpa al otro. Y nuestros representantes son, en algún punto, representantes de nosotros, ¿no? Son como una descripción del pueblo. Y la verdad es que nos cuesta mucho asumir la responsabilidad de lo que nos toca hacer a nosotros en vez de echar la culpa afuera, ¿no? Esto es lo que quizás no nos hace crecer como país. Entonces, la gente, después de una pandemia como la que vivimos y todavía quedan bastantes resabios, está cansada, está agostada y realmente, en algún punto, demasiado, digamos, frágil para tomar una decisión importante. Entonces, lo que hacen muchas veces es votar al menos peor. O votar a alguien porque les cae bien. La verdad es que, digamos, eso es muy contraproducente porque estamos poniendo nuestra vida en manos de alguien que no sabemos bien qué dice. Y todavía peor, ¿sí? Por ahí conocemos al candidato y al que lo secunda. O peor, Mauricio. Pero puede ir atrás de gente que ni sabemos quiénes son, digamos. Ni nos tomamos el trabajo de saber quiénes son. O peor todavía, Mauricio, y te interrumpo porque en Las PASO se pudo ver un porcentaje muy grande de personas que ni siquiera votaban al que le caía bien o al que desconocían. El voto en blanco. Que no votaron. Y sobre todo, gente joven, vos, de tu experiencia, ¿qué le dirías a esa persona que en Las PASO no votó porque realmente no se sentía identificado con ningún partido? Hablemosles a ese público. ¿Qué les dirías? Bueno, en principio lo que diría que el deber cívico, ¿sí? Es algo importante y es una posibilidad de que algo cambie. Aunque esto suene contradictorio con lo que vengo diciendo. La verdad es que la búsqueda de la democracia y no tener un gobierno impuesto como sucedió en la dictadura militar es algo que tenemos que tratar de no perder. Entonces debemos ejercer nuestro deber cívico. Y que quizás, digamos, una manera de mostrar disconformidad es votando, digamos, con un voto nulo, con un voto en blanco. Y, digamos, es una manera también de decir algo, ¿no? De la misma manera que, digamos, para votar a un candidato, yo lo que sugiero mucho es que tratemos de ver a ver distintos temas que a nosotros nos parecen importantes, cómo puede ser el aborto, cómo puede ser la seguridad, cómo puede ser la educación sexual integral, cómo puede ser la educación en sí. Y veamos quién nos representa más, pero tratando de realmente investigar las propuestas. Claro, interesarnos. Simplemente lo único que hace es enojarse y pelearse. La verdad es que, digamos, no hace más que mostrar justamente lo que nosotros como sociedad tenemos que cambiar, que es dejar de echar la culpa al otro. Y también como ciudadanos hacernos responsables, no solamente de depositar el voto como si viniera un mesías a salvarnos, sino también ejercer la democracia poniéndonos de acuerdo y por ahí haciendo algo que en otros países se hace, que, por ejemplo, cuando aumenta el teléfono, la gente por un día no consume el teléfono y entonces producen grandes situaciones complicadas en las empresas y entonces la empresa tiene que bajar el precio. Pero acá, digamos, lo que hace mucho tiempo es pelear. Mauricio, y en estos tiempos de desmotivación generalizada que decíamos, imagino que empiezan a aparecer quizás, no sé si llamarlas psicopatologías, pero algunas sensaciones de ansiedad, de angustia, cuando vemos estas situaciones de inseguridad en la televisión todos los días, cuando vemos también que el dólar se va a las nubes. Esto repercute a nivel emocional, ¿verdad? Totalmente, porque la angustia, la desesperanza producen depresión. Estar resignados genera una situación de, y bueno, que pase lo que pase, yo ya me entrego y sabemos que el contexto es lo que genera, en general, enfermedades mentales. Que puede sonar exagerado, porque por eso vos dijiste esto de psicopatologías, no, pero terminan ahí. ¿Por qué? Porque si estamos deprimidos, si estamos estresados, o si estamos desesperanzados, esto puede generar una depresión, puede generar ataques de pánico, e incluso puede llevar a una persona desde la desesperanza a un suicidio. Porque cuando vivimos en una sociedad donde no nos alcanza para mantener a nuestros hijos, donde, digamos, nos obligan a que todos los trabajadores estén sostenidos y no importa si trabajan o no, si como trabajador cobro un sueldo y realmente no me alcanza para nada y me mato trabajando. Y realmente esto genera una situación de entrega y nos bajan las defensas y terminamos teniendo enfermedades muy graves. Y más acá nosotros trabajando en la televisión, que todo el tiempo tenemos que dar noticias, por ejemplo, al principio del programa que aumenta el combustible, cosas así todo el tiempo. Y voy a ir al principio de la nota cuando hablabas del tema de las campañas publicitarias. Todo el tiempo lo estamos viendo ahora, hasta el día antes de votar. Todo el tiempo hacen referencia al otro partido de lo que hizo mal y echándole la culpa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién elegimos? ¿A dónde vamos? Es como re difícil. ¿Cómo tomar la decisión? Claro, antes no sé si era así hace años atrás, yo no recuerdo. No escuchamos propuestas, echan la culpa. Claro, nada. Tal cual. Bueno, es que ese es el problema, ¿no? O sea, ¿a quién votamos? ¿Al que gana en la discusión y pelea más fuerte? ¿Al que se violenta y es más vivo porque se sabe defender de los ataques? O sea, terminamos ahí, ¿no? O sea, votando al más vivo. Y esto tiene que ver otra vez con la identificación social que nosotros tenemos. Porque como sociedad, si votamos al más vivo es porque hay una proyección muchas veces de... Ah, bueno, pero yo quiero que me represente el más vivo. Claro. No, el que tiene más propuestas. No, el que realmente yo sé que tiene un nivel moral que me va a defender, que piensa en el pueblo de verdad y no simplemente en el poder, ¿no? Digamos, si no hay propuestas, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es, por ahí como sociedad, empezar a pensar, la gente un poco más joven, ¿sí? ¿Cómo hacer para sentirnos representados? Animarnos a entender que la política se volvió una mala palabra. Pero es un lugar desde donde se puede hacer cambios, es un lugar desde donde realmente podemos trabajar para sentirnos representados, generando nuevas fuerzas. Porque si las propuestas dentro de la grieta, ¿sí?, nos generan esta cosa de pelearnos sin sentido, porque después igual, para mí por lo menos terminan siendo iguales, porque terminan siendo muy parecidos todos, ¿sí? Me da como a mí la sensación de que por una puertita secreta se juntan y hablan normalmente, ¿no? Pero porque son iguales, porque tienen las mismas cosas y son la misma gente de siempre. Entonces la gente más joven tiene que empezar a buscar la manera de ser representados, a buscar representar a la sociedad e impulsar distintos cambios, como por ahí sucede en otros lugares, ¿sí? O empieza a suceder. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, Mauricio, pero nos quedamos con esto que decís, ¿no? De actuar en consecuencia, ir a votar, ir a buscar a esos representantes que, en definitiva, nos representen con sus ideas y como ciudadanos acudir a las urnas, que es lo más importante que tenemos, cuidar la democracia, ¿no? Y confiar también. Y interesarnos. Tal cual. Tal cual. Si me dejan, puedo decir mi Instagram, que es maudistoestrugo, para que la gente me siga en las redes. Puede ser en Instagram, en Facebook. Pero generalmente hago posteos que llaman a que reflexionemos sobre la sociedad, sobre sexualidad, sobre vínculos. Así que están invitadas ustedes también. Y bueno, nuevamente, gracias. Muchas gracias por llamarme. Ya me siento un amigo de allá, la gente de Mendoza, de Canal 7. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Un placer. Ahí está el Instagram en pantalla para quienes quieran ir a seguirlo y encontrar todo su contenido. Un beso grande, Mauricio. Que estés muy bien.